¿Qué es la prioridad de la sociedad? Si ustedes se fijan, esta administración va a dejar un precedente en materia de infraestructura educativa. ¿Cuántas canchas de básquetbol en las colonias y en las primarias y en las secundarias se van a pechar? ¿Cuántas unidades deportivas van a llegar? Afortunadamente en la gestión y en las vueltas que han dado, logramos que para este año se etiquete también los 5 millones de pesos para el paraíso. Entonces imagínense, ya es Acualpan, ya es Corral Falso, ya es el Ticui, es la unidad deportiva aquí en Atoyac y es acá en el paraíso. Y en este año, en el presupuesto de egresos del 2015, voy a meter la unidad deportiva para la Martins. Tenemos el terreno. Entonces vamos a tener otra unidad deportiva aquí en la cabecera, aquí en la colonia Martins. ¿Qué está haciendo igual el asunto de la mariscal? Estamos trabajando, tratando de llegar a un acuerdo con la empresa, con la NEX, para que nos vivieren los gravámenes de nuestras escrituras. ¿Por qué? Porque lo de la cancha va a estar parado mientras no tengamos las escrituras sin gravamen. Y el asunto de la vivienda con Canadevi, también. Entonces por ahí el director de Canadevi nos está ayudando mucho precisamente para lograr destrabar esto. Estamos platicando con el registro público de la propiedad en Acapulco para que nos permitan ver si hay documentos que realmente avalen que se haya permitido gravar esas propiedades. Si no existen estos documentos que realmente avalen por parte de la empresa que los presentó, entonces vamos a liberar el gravamen en esas propiedades. Y eso es un beneficio que le vamos a dejar. ¿Se inicia la inversión? Sí, y se aplica la inversión. Entonces, es un año, les digo, muy importante y que no debo distraerme en otras actividades que no sean las del gobierno. Porque es aquí cuando el gobierno federal me está ayudando, pero muy puntualmente en las gestiones. Me llega el comunicado de la semana pasada de Presidencia de la República referente a la carpeta que le entregué yo al presidente Yena Pistada, donde me dice que en 15 días me llaman de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para aterrizar. El rescate financiero que se va a dar para Toyaco, parte del gobierno de la República, es en obra. No nos van a dar el dinero que invertimos en la contingencia. No nos van a dar un rescate financiero derivado de los problemas que traemos en el gasto corriente. No nos van a dar en obra. Para eso fue que fui y por ahí ustedes vieron en las redes, estuve, ingresé expedientes por un monto de 50 millones de pesos ahí a la Secretaría. ¿Eso va a ser el rescate de 50 millones? Va a ser por más, pero por lo pronto son 50 millones que ya metimos ahí. Inicial. Inicial me van a mandar a traer para revisar esos expedientes, esas obras, y que sean de impacto. Entonces, como ustedes saben también, no hemos parado. Dentro de Cedesol logramos el programa de mejoramiento a la vivienda. Imagínense, son casi, son 11 millones y medio de pesos. ¿Cómo están divididos? En techo son 884 acciones que representan una inversión de 7 millones 200 mil pesos. En techo. En techo se van a beneficiar a 4 mil 420 personas. 4 mil 420 personas. En muro la inversión es de 3 millones 300 mil pesos, donde son 277 acciones, beneficiándose 1.385 personas. Hablamos de personas, no de familia. O sea, de las personas que están dentro de ese núcleo familiar que se va a beneficiar. Y en lo de piso firme, también, ahí es una inversión de 1.300.000 pesos para 319 acciones. Entonces, ya eso ya está firmado, ya está aterrizando, están trabajando ya en Lomas del Sur, en la cabecera municipal, ya están trabajando ahí. Aparte de las colonias, también se beneficiarán las diferentes comunidades. La auditoría, como ustedes saben, tuvimos la supervisión de la federación. Estuve en la federación ya entregando mis comprobaciones. Después de la federación, llegó la semana pasada la auditoría del Estado. Estuve anoche con ellos en una reunión por más de dos horas, firmando las actas y las recomendaciones que nos están haciendo, para un mejor desempeño. Entonces, creo que eso habla de esa transparencia, que sobre todo la gente pudiera ver que no hay mucha obra. Pero decirles que desafortunadamente no fue un peso del 2013 que se invirtió en contingencia, fueron 15 millones de pesos. 15 millones de pesos que si hablamos de techumbres, estamos hablando de casi 25 techumbres, 25 techados para canchas de básquetbol. De esa dimensión está la falta de obra que hubo. Este año ha sido complicado. ¿Por qué? Porque el gasto corriente no ha sido suficiente ni para pagar el 50% de la norma. Entonces, vamos navegando por ahí. Ahora sí que la palabra administración sabe muy bien en este periodo, porque realmente estamos administrando los recursos que tenemos. Los estamos eficientando. Pero donde no podemos ya, y se acerque a la parte de la guinada, donde no podemos ya aguantar más, es en la parte de la norma. Amén. Amén.